Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Este grupo de personas son trabajadores, choferes de colectivos que han realizado un plantón en la tercera etapa de Manuel Arevalo en el Distrito de la Esperanza. Ellos están pidiendo a la municipalidad que se les otorgue el permiso para laborar, ya que 85 días han estado paralizados. Vamos a conversar con uno de sus dirigentes. ¿Cuál es la situación actual de ustedes? ¿Cómo están llevando esa cuarentena? Son 85 días sin laborar. Muy buenos días por darnos cobertura a la prensa Cosmos. Representamos a 2.300 transportistas en auto colectivo en la provincia de Trujillo. Y a nosotros, a nivel nacional, no se nos ha prohibido trabajar como auto colectivo. No hay ninguna disposición. Sino que es el único capricio sacar a la municipalidad provincial de Trujillo. Usted ha tenido que hacer un préstamo, señor. ¿Cómo ha hecho para poder implementar su vehículo? He tenido que tirar a los familiares y rogar que ellos me puedan prestar el dinero. ¿Qué es lo que ha hecho ahí, por ejemplo? Con ayuda de los compañeros, que han comprado las micas. Y con ayuda de que el señor está a mi costado, me han apoyado para poder implementar y adecuaron al protocolo que está establecido en Católica. Ahí está. ¿Ese es acrílico? Sí. ¿Y tiene también usted la mampara protectora? ¿No vamos a ver por la parte posterior? Ahí. Está todo esto. Estamos cumpliendo con todo lo establecido de acuerdo con la... O sea, ustedes, por ejemplo, si se les otorgará ya el permiso, van a tener que llevar solamente dos pasajeros. Dos pasajeros. Solamente dos. No importa que no ganen lo mismo, pero igual... Lo que queremos es un ingreso. Mínimo, pero un ingreso. Y si hay la posibilidad, porque somos colectivos, estamos ambientando la parte de adelante para que se nos permita llevar tres. Pero también tenemos que ajustarnos de acuerdo a la norma. Claro, pero por lo menos dos. Dos, por lo menos. Así es. ¿Cuánto es lo que ustedes diario, señor, han dejado de percibir en estos 85 días, de manera diaria? ¿Cuánto mandaban? Señorita, buenos días. Agradecemos acá la intervención de su medio radial, que al menos nos permite alzar nuestra voz de protesta ante la indiferencia del señor alcalde y de las autoridades aquí, de que al servicio colectivo ya son más de 86 días que no se le da el pase para que podamos trabajar. ¡Miren! ¡Queremos trabajar! Ellos han dejado de percibir aproximadamente en esta época de cuarentena un promedio diario de 40 soles. Es lo que ellos percibirían en esta época de cuarentena. Si nosotros lo multiplicamos por 2.500 colectiveros, estamos hablando de una gran cantidad de dinero aproximadamente diaria, ¿no? Entonces, de ahí sacamos el 30% que ahora está autorizado, pero lo que los compañeros quieren es de que se les atienda, no se les discrimine, porque aquí lo que se está haciendo es un acto discriminatorio, prácticamente al, digamos, sentirse ellos desplazados, que hay de los cuatro modalidades del transporte que están autorizadas, solamente tres de ellas les han dado la autorización para trabajar. ¿Y por qué el auto colectivo lo han discriminado y lo han dejado sin trabajar? Bien, este es el clamor entonces de los hombres del volante de los colectivos. Ellos piden el diálogo principalmente con la gerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Trujillo para que se les permita laborar. Este es el reporte de Carla Villarreal e Irving Lujo.